Una vez más, vamos allá Volvemos con Wolfenstein Y... Tenga tus alas un poco más Es verdad que me tenía que cargar al... al... al tontaco este Toma, toma Ah, pues ha muerto Vaya, me va mucho más fácil de lo que yo he pensado Dos granadas Y a fregar Vale Pues... No... A ver... Vale Bien... 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 Espérate. Eso está mejor. Oh, que vacío. Oh, que encima tiene esto. Se ha divertido. Por cierto, antes me he puesto sin querer con el micro de la cámara Me he escuchado Me he salido. Me he salido. He fallado. Cago en Dios. Vale. Vale. Que zona silenciosa. No me he dado cuenta. 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 Es que si no llevo la arma esa es un poco difícil. ¿En serio? Vamos. No se puede ir. A la bestia. En este modo. No se puede. Es un problema, pero vamos. No quiero. A ver, no sé si está por aquí. Que sí, con esta. Pero bueno, no sé si hay. Ah, entra, ¿no? Sí, de hecho, está ahí. ¿En serio? ¿En serio? Vale. Por nada. ¡Ah, la mierda! Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Tengo que recargar esto en algún sitio Oh, mi alma favorita de todo lo que hace esta Retrayadora normal y corriente Hostias, es que me gano un tiro y me muero Tengo alguien más Hostias, es que me muero No 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, necesitaría... con todo el amor del mundo... ¡Un mapa! ¡Qué bien! ¿Eso no era lo de antes? Sí... Necesitaría... Recuperar mi vida... ¿Pero qué es esto? Me han engañado... ¡Va, vení! ¡Va! 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 Joder... Ahí está, perfecto. Buenísima, buenísima. Esto se podría ir por aquí siempre. A ver... En principio... Eh, ¿cómo tenéis? Sigrun, Sigrun Engel. ¿Puedes usar uno de estos, señorita Sigrun Engel? Sí que sé, señor... Llámame Wyatt, ráfagas cortas, ¿entendido? Sigrun, prepara la cápsula de salvamento. Capitán, tenemos que largarnos, salgamos de aquí todos juntos. Vale. Pues es posible que venga gente. ¿Sí? ¿No? ¡Deprisa! ¡Tenemos que irnos! Pues venga, vámonos. Espera. Vale. Vale, tengo que esperar. ¿Por qué se la lleva? O sea, vale. Pero es que me hace implosionar. ¡Vamos! 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 Me encanta como va pasando el... El... ¡Tenemos que sea conveniente! ¡De verdad! ¡No podemos hacerlo así! ¡Mirad! ¡Hay una estrategia! Caroline tenía un plan... Para liberar los Estados Unidos de América. ¡Sí! ¡Liberar Estados Unidos como primer paso para liberar al resto del mundo! ¡Y eso es lo que vamos a hacer! ¡Por Caroline! ¿Qué hay de ella? ¿Nos podemos fiar? ¡Hola! Dale cancha, vale. Me salvó la vida. Y también la del Capitán Blaskovich. Bien. Caroline había establecido contacto por radio con un grupo de la Resistencia en Nueva York. Hay que encontrarlos... ¿Dejais subir a negros a bordo? ¡Dios mío! ¿Cómo ha entrado aquí? No. Aquí todos pueden entrar. Salve Nazis. A una guerra real. Eso es. Y nuestra principal prioridad es poner rumbo a Nueva York y... ¡Cuidado! ¡Ania, ve al Sonar! Sí. Puedo ayudar con esto. Un segundo. En la superficie. Capto múltiples brechas. ¡Strawengel! ¿Cómo demonios puede seguirnos? Alguien desde el submarino le transmite la posición. ¿Qué has dicho? El Ausmercer ha estado recibiendo mensajes de alguien a bordo de vuestra nave. Así os encontramos. Eso es imposible. Sección F. Ahí está. Sección F. Pero no hay sección F. Los mapas están mal. Lo hemos mirado. Y ahí no hay una puerta. ¿Y si la hubiera? ¿Y si hubiera alguien escondido allí transmitiendo la señal? Capi. Reúne un equipo e investigalo. John Guiade. Debe estar aquí. ¡Mueve las taquillas! Vaya. Increíble. ¡Qué preciso! A nadie se le había aburrido, ¿verdad? A nadie se le había aburrido, ¿verdad? A nadie se le había aburrido. Abriré esto cuando hayas acabado, William. Y ya está. Y es el craft. William, tienes que encontrar el transmisor y apagarlo. O las cargas de profundidad romperán nuestro casco. Oh. Nos hemos equivocado. La sección F parece una pequeña lavandería en el plano de la planta. La buscamos durante el registro del submarino después de que lo capturases. Pero no encontramos la entrada. Luego, con todas las preocupaciones, se nos pasó a investigar con más detenimiento. Pero ahora he vuelto a examinar el plano de la planta. Y hace referencia a un documento totalmente distinto. El plano de ingeniería de la sección F. Me pondré en contacto en cuanto lo encuentre. Aquí. Ruhig, blutbrüder. Comandante Fischer sagt, que los terroristas se van a caer en el puro. Sie saben, que no quieren crecer. ¿Quién es? ¿Quién es? Comandante Fischer. ¿Quién es? ¿Por qué debería haber así tiempo? Es seguro que es un desfondo de la presencia. Es seguro que es un desfondo de la presencia. Es seguro que es un desfondo de la presencia. Es un desfondo de la presencia. Es un desfondo de la presencia. ¡Johan! Venga. Deja de tonterías. ¡Hombre! Tranquilidad. 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 Nada. No ha pasado nada. Deja de gritar como una nena. ¡Oma! Si esto ha estado mirando para abajo todo el rato, es un poco torpe. Bueno, no me ha visto. Está bien. Pa' ti. Me encanta. Me encanta esa mierda. Para mí. Charlab Emma. ¡Lo bestia! Pe хозя sandillería. again, William, he encontrado el plano de ingeniería. Tanque de lastre. Almacén de cabezas nucleares. Ironía. Dios mío, la sección F se extiende a lo largo de todo el casco del submarino y estamos en el submarino más grande del mundo. Así que es una sección gigante. Parte de ella debe de hacer de tanque de lastre Porque es enorme Ten cuidado, William A saber cuántos nazis pueda haber ahí escondidos Pues un montón Escondidos, ¿eh? O sea... Pero, ¿pero qué ha pasado? ¿Me han chocado con algo? Vale, vale ¡Oye! ¡Oye! Sobreviviré Vamos, espero que es verdad William Esos nazis llevan ahí dentro Desde que capturaste el submarino Hace cinco meses Estarán muertos de hambre Y desesperados Ten cuidado, querido ¿Por qué? Los terroristas son primitivos, Diosdorio Sus cerebros son muy pequeños Unos... No, nada Me encanta ¿Y el otro dónde está? ¡Hala! ¡No ha pasado nada! ¡Ay, hombre! ¡Toma! ¡Toma! William He estado mirando con detenimiento El almacén del almacén de cabezas nucleares de la sección F Según el plano de ingeniería Tiene que haber docenas Espero que los nazis no hayan estado trasteando con ellas Creo que no voy a sobrevivir Quizá unas semanas Con tu bendición Me encanta Está muy mal hecho Lo de los diálogos Pero bueno, no es la primera vez ¿De cuando queriendo con Demor إلى o con ¡No, no me armonía! ¡Plantito! Subtítulos en mis encima Chacarás Un sít со small ¿ico change la la ¡no, no dos! ¡Mira, hombre! ¡No está bien! Lo de los райones ¡��頁 ¡Vzreozía! Cu versucht ¡ Venga, falta uno, que es ese de ahí, y este, ¿qué?, ¿qué?, no hay, y, ¡oh!, La sala de radio de los nazis, tengo que entrar, vale, ah, tengo, tengo las dos, perdón, pensaba que no las tenía, ¿dónde estás?, ¿qué habla de eso?, ¿está muerto?, ¿está muerto?, ¿Ves?, ya ha sido, Gracias, William, ahora el Ausmercer nos perderá la pista, vuelve al vestuario y Bombate te dejará salir, Sí, claro, Vale, 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 Vamos, Vamos, Coño, Toma, a ti, Vamos a quitar, Vale, ¿Qué?, ¿te ha matado?, Gracias, William, ahora el Ausmercer nos perderá la pista, vuelve al vestuario y Bombate te dejará salir, Nooo, O sea, mola mucho este arma, Mal, 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 No puedo hacerlo, Gracias, William, ahora el Ausmercer nos perderá la pista, vuelve al vestuario y Bombate te dejará salir, Ahí está, Ahí está, Vale, Vale, يت , ¡Suscríbete! Gracias, William. Ahora el Ausmercer nos perderá la pista. Vuelve al vestuario y Bombate te dejará salir. Gracias, William. Ahora el Ausmercer nos perderá la pista. Vuelve al vestuario y Bombate te dejará salir. ¡Vamos! 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 ¿Está por ahí? ¿Por huevo? ¿Me estoy alejando? Tiene que ver que está por ahí. Ahí está. He ido pensando que lo estaba haciendo mal, ¿sabes? Sí, claro. Hacerlo mal. Vale. Vale. Vale, este tiene mucho más sentido que lo anterior, que se recargaba por el aire. Vamos. Ahí abajo nada, ¿no? ¿Esto es una lavandería? Sí. Vale, vámonos. Bien hecho, Blaskovit. Ven. Gracias, hombre. Ya están todos. La muerte, el final. ¿Cuánto sabían? ¿Cuánto sentían? Todos por lo que tuvieron que pasar. Perdido. No, en un momento. Voy, la envían en un... Con el agua. Espero que se va para algo. Bajo el sol. Bueno. Simplemente lo lanzan. Ya está. Hola. Sí. Oli. Adelante, capitán. No fuiste al funeral, Wyatt. ¿Por qué? No pude hacerlo, ¿vale? No pude. Caroline era para mí. La persona más importante de la nave. Y ahora todos esperan que coja el testigo. ¿Vale? Mírame, tío. Si no encuentro ni unos cascos. Por Dios. Si suspendí el curso de liderazgo en Harvard. Sé que están por aquí. En algún sitio. ¿Cuándo parará este zumbido? Por favor. No te rindas, Wyatt. Sé fuerte. ¡Sin sermones! Capitán. Vi la expresión de tus ojos cuando Frau Engel te tenía dominado. ¡Te había vencido! Y ahora vas en automático hasta que finalmente choques. ¿O no, capitán? Tendría que haber salvado a Fer. Oh, al fin. Yo... rescaté algunas cosas de Jota, ¿sabes? Del escondite en Berlín. Discos viejos y cosas así. Te recuerdo. Qué bien tocaba la guitarra, ¿eh? Sí. Lo hacía muy bien. Nos vemos, Wyatt. Adiós, capitán. Eh, capitán. Ve a ver a Seth. Quiere... hacerte... un chequeo, algo así... para ver cómo estás. Está en su taller. Seth, él también sabe que lo que tengo no lo puede curar. Pues, Wyatt. Esta música es estupenda, capitán. Bueno. De nada. Una máquina de coser. Vale, Max. ¡Uy! ¡Qué majo! ¡Mexos! ¡Eh, Max! ¿Por qué tan triste? Sé que te gusta, Rosa. Pero es el orden natural de las cosas. Los cerditos mueren para que los humanos podamos comer. ¡Mexos! Y se nos ha acabado la comida para ella. Solo nos queda comida para humanos, no para cerditos. ¡Mexos! 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 Por ahora, la cerdita no será comida. La cuchilla como... Y borra esa expresión de tristeza de tu cara. La felicidad se elige, Max. ¡Recuérdalo! ¡Sonríe! ¡Eh! Pobre cico. Max. ¡Oh! ¡Interactuar con cerdita! ¡Sí! ¡Mírala! ¡Qué mona! Parece sonrienta, chica. Vale, necesito comida para la cerdita. Te has hecho mierda, ¿eh? Bombate. A Max le encantan las ceras. Es un buen hogar para nosotros, Caroline. Tú nunca te equivocas. ¿Visela Ballok? ¿Qué coño? ¡Hola! Estoy ultra fumada. Cerrada. Lamentable. Caroline está llorando y no soy yo. No me puedo creer que Caroline esté muerta. ¿Quién nos liderará ahora? Creo que quizás Wyatt. ¿Un líder temporal? Hasta que encontremos al... ¿Qué? Círculo interno, precisamente. Mío, tío. Esto no es bueno. Está claro. Quiero la misión secundaria. ¿Qué es esto? ¡Oh! Todo lo que sabía. Todo lo que sentía. Como si de agua se tratara. Como si no hubiera existido. Cantina. Vale, por aquí tiene que haber comida para la cerdita. O sea, tengo que dar la comida a esa cerdita. Hay que engordar. No puedo parar de comerla. ¿La mantequilla de cacahuete? Es una gorda. ¡Mantequilla de cacahuete! ¡Vaya! Tengo hambre. Vale, pues no. Club 3, ¿o? Adiós. Adiós, ¿no? Bonjour, capitán. Bonjour. Lástima que no se pueda jugar a otros. ¿Qué pasa, capitán? ¿Qué pasa, loco? Otra de estas. A ver. Necesito. Con todo el amor del mundo. Comía para el cerdito. Tantas cosas. Tantas cosas. A ver. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Simulaciones de combate. Ah. No quiero. Gracias. Señor Stavins, ¿qué tal la cabeza? Hay días buenos y malos, Irina. ¿Estás bien? Parece que te sientes como yo cuando Calavera me puso un cuchillo en el lóbulo frontal. Bueno. Ay. Entonces entraría en un estado de psicólogo paranoico. Mis amigos se convertirían en mis enemigos y sería un verdadero peligro para todo. No hay reflejo en el espejo de un vampiro. No quiero hablar con el doctor, ¿eh? ¿Todavía? Aquí está Seth. Como la, ¿no? Pero quiero... alimentarnos. Esto es lo que quiero. Pero como el alimento, tengo que encontrar comida. Ahora. ¿Qué? ¿Ponce? En los momentos tristes, me gusta escuchar música. Le gusta la música a Jero Blaskovich. Hombre. Pues sí, estaría bien. Pero... Esto es lo del uno. Lo que yo quiero. Como el alimento, Rosita. Hostia, ¿y esto? Voy a tener que perseguirte, ¿no? Jota, pero mejor era un arma. No me jodas. La granada de mano también. Me prefiero esta. Mira, telescópica. Sí. Lo quiero. Vale. ahí está se debería tener más cuidado con sus experimentos qué cojones qué es esto sí, pero... a ver qué hora ha pistola vale, creo que si le doy a todos pasará algo no, 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 no vale, pues voy para abajo el perro ese ya he dado tanto este también esos dos también ahora subo y ya está pero no da para más vaya qué lástima qué ¿capitán? hombre qué tal a ver qué tal va el viejo ¿qué? ¿qué? sí, su capitán saca fuerzas quedan muchos nazis que matan cierra paiva qué le pasa a esta mujer a ver me ha gustado está bien pero quiero darle comida bueno, pues nada no podré alimentarla pobrecita y bien ah, bien hecho Jingle usted sí que vale Herr Blaskovich su dama Anya estuvo aquí preguntando por usted oh, oh, oh sí Anya ha encontrado las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nueva York está en la habitación de Caroline ¿ha escuchado a Die Kaffer, Herseth? sí, ¿qué? Maydele mon, mon ya, ya die reinwill sing el grupo Die Kaffer ajá ¿has escuchado su música? ¿música? música ¿quieres que me explote la cabeza? Maydele a esto lo llaman música cantan muy bien sí, sí que lo hacen y también son guapos oh, claro que son eso no es malo, ¿verdad? no, no es malo no, no es malo viño, viño a ver hola, chao hola italiani yo creo que Caroline esto no puede expirar expirar un bate qué bonito, ¿eh? al menos no está sucia Olly ¿qué pasa? oh, William aún percibo su olor aquí dentro encontré las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nueva York conozco su situación exacta ¿puedes ir a hablar con Wyatt por mí? podría le pedí que hiciera algo y no quiso salir de su habitación tenemos que reunirlos a todos y prepararnos para el siguiente paso ya casi hemos llegado a Nueva York vaya que estoy solo ¿cómo le digo que me voy contigo, Caroline? y que me vea desvanecerme a lo mejor ya lo sabe pero hace como que no igual que yo esto está bien pero me gustaría conseguir comida de cerdo a ver ¿cómo es un alimento? un hangar yo no me acuerdo ni dónde ¿cómo estás? mal tengo un 50% de vida amigo mío estás hecho ¿cómo se dice? ¿mierda? unos zorros querido capitán que te mejores gracias hola no, tú no que me digas cosas quiero comida de cerdo sale ¿el cine? ¿esto es el cine? madre mía patético hay restos de comida o algo filtro de gases del HASH-2 claro claro señorita boldo siempre hace lo que promete bueno ¿lo reparaste? no no señorita boldo no lo reparó no estaba dañado hacían falta nuevos cables para controlar los filtros de gases ¿lo ves? ¿los azules? no 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 marrones ah mierda vale boldo hablaré con Seth quizás vayamos a robar más piezas electrónicas de los nazis ya patatas ya está ya está lo he conseguido lo he conseguido eh ¿dónde está? ¿dónde está? aquí no es eh aquí toma que hambre ya estás contenta cerdita que maga vale ya puedo hacer el resto eh que tenía que hacer ahora con Wyatt no es verdad que estaba aquí ¿qué le pasa ahora? me cago en la me cago en la ¿qué tal Capi? he leído las notas de Caroline el grupo de la resistencia de Nueva York se oculta en lo alto del State Building Seth ¿sí? ¿puedo suponer que a esa altura los niveles de radiación son tolerables? sí sin embargo si vamos hasta allí en nuestros helicópteros nazis nos derribarían ¿podemos restablecer contacto y avisar de que vamos? he buscado la manera de contactar pero en las notas de Caroline no lo pone tendremos que acercarnos por tierra presentarnos cara a cara por tierra con toda la ciudad saturada de radiación de la bomba atómica nazi son niveles letales y vamos sin llevar equipo de protección bueno este equipo esta armadura le protegerá de toda la radiación qué casualidad esta vez irás solo Capi ¿y eso es nuevo? Bombate ¿puedes llevarle tú? claro jefe ¿puedo ayudar? primero a favor cinco grados luego todo recto claro rubita eh grandullón ten cuidado con los cocodrilos ¿cocodrilos? ¿no están las alcantarillas de Nueva York plagadas de cocodrilos? y yo que sé soy de Texas santo Dios madre mía vale adiós que vaya bien mujeres mujeres niños ya no gritáis más pero aún puedo oiros joder qué dramático no me gusta cómo está hecha la sombra debería poder abrir esa escotilla desde dentro escotilla vale creo que el arma estrella será esta al menos en esta misión vale capitán ¿estás ahí? sí capitán la transmisión es muy débil ábrete paso por la ciudad y llega al State Building y cuidado con con jesús mi cabeza vaya me mareo un poco capitán iba a decir que tuvieras cuidado con las patrullas de búsqueda de búsqueda no te preocupes 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 raro eso está justo Tengo que estar por aquí. Gracias. Tiene toda la pinta de que está ahí arriba. ¡Hola! Tengo casi todo al tope. Vale, no ha salido como esperaba, pero... Fantástico. Qué bien ha salido. Mucho mejor de lo que yo esperaba. Vale. No, no. No. A ver. No, pero... Sube. ¿No? ¿No quieres subir? No esperaba nada. Ya no. Si me decepcionas. Tienes un traje de puta madre y no puedes subir. Oh. Vale. Ilustración. No. Tendrá que ser por aquí. Claro. Es que es por aquí. Hostia. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Hola? ¿No hay nadie? Debería haber alguien por lo menos. Tiene pinta de estar arriba, pero... ¿Por dónde subo? Bueno, hasta arriba, hasta abajo. O sea, por ahí, ¿verdad? Ah, pues sí. ¿Aquí qué? ¡Oh! Objeto de oro. Esto no sé qué es. Ajá, ahí está. Que no, que es mentira. Venga. No, he perdido el hacha. Cago en Dios. ¿Y quién ha avisado? Yo aquí no veo a nadie. Uno por nada. Vamos a ver qué por dónde ha venido. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. Tengo que cruzar. No tengo que ir para abajo. No. Para abajo no. Todo esto ya está despejado. Vamos a ver. Me gusta porque hay diferente forma de ir. Vamos a ver. 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 Qué cojones. Vale. Ijustaciones. Mala munición. Ok, todo. Vale. maricón para la cara no no le he dado, o sea he disparado tres veces y las tres veces le daba al pincho es que me cago en Dios no, 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 no vamos vamos ¿qué coño? hostia yo sé que no me lo esperaba no, 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 no vale no, no viene mejor no, 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 no Goodbye ¡Vamos a la base de la posición! ¡Vamos a la base de la posición! ¡Vamos a la posición! ¡Vamos a la posición! Vale, buenísimo. ¿Y esto qué es? Coño. ¡Vámonos! El stake building queda lejos, Caroline. ¿Me ayudas a alumbrar el camino? Perros. Malditos perros. ¡Vamos! 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 Buenísimo. No me ha dado ni uno. Si lo hago otra vez seguro que me dan todo. ¡Vamos! 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 No hace falta ser sigiloso. No porque no haga falta sino que... Es que no me escucho. ¡Hostia! ¡Me he flipado mucho! ¡Me he flipado mucho! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Otra vez... Tranquilo, te relajas. A ver, un arma. A ver si hay manera de poner en marcha este viejo tren. Vale. Bien. Debería ponerme a mejorar mis armas. Sí. Perforante. Blindajes y láminas finas de metal. Resulta modificada con láminas mecanizadas y fuertemente blindadas. Me gusta. Esta pistola de clavos. Caliente la pala antes de salir de arma. Lo voy a hacer en que vaya más despacio, pero que va a ser mucho más daño al impactar. Hostia. Silenciador. 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 Y para esta. Uff, qué bien No lo voy a poner ¿Quieres dejarme salir? Ah, es la La mierda esta Vale Pues vamos a poder el tren, ¿no? O sea, solo por aquí hay algo ¿No? Qué raro No hay ninguna cosa mejor Bueno, pues vámonos ¿Qué queráis? ¡Ámalo! ¡Ah, coño! Fantástico Vale Es decir, ¿de qué vais? Que yo también tengo de estas Vale Vale En principio Soy imbécil, soy imbécil. Claro, se bloquea la otra parte. Tengo que ir por ahí. Aquí pero por el otro lado. Tengo que ir por ahí. Me gusta porque con el traje no me pasa nada. Ignora el dolor, no estás muerto, no te pares. Eh, capitán, debería saber que... Oh, vaya, mira qué estrellas. Ania, ¿ves esto? Brillan todas y lo saben todo. William. Oh, cielos. Wyatt se acaba de ir. No sé a dónde. Mira, se alejan. Espera. ¡Espera! Si estás en la quinta avenida, el State Building debería estar cerca. Vale, eso me gusta. Me gusta más que la pistola. Pero bueno, seguiré matando con... ¿Qué? Gracias. Ya está. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Se muere y ya está. Vamos. Os he matado. ¡Pero dónde estaban estos! Ah, está acá arriba. Ahí está. Perfecto. Mamá, me enseñaste postales de tu familia en Nueva York. Querías que fuéramos allí. Solos tú y yo. Cuegos en una 10 de 10, ¿eh? Joder. Hola, hombre, Tom. ¿Vienes a vértelas con el anciano? No. 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 Vaya. Quizá ha sido un poco precipitado. Quizá, ¿eh? Vamos a hablar. Quiero esto. El Diesel Kravend. No. 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 Hola, hombre, Tom. ¿Vienes a vértelas con el anciano? ¿Qué cojones? ¿Por qué muerto? O sea... Hola, hombre, Tom. ¿Vienes a vértelas con el anciano? Yo creo que no. Lo que va a pasar de mí, completamente. Lo que va a pasar de mí, es que no lo entero. Y menos uno. La verdad es que no quiero. Hombre. Ups, la verdad es que no quiero. Tengo que matar al comandante primero. A ver si no, no voy a poder. Hola, hombre, Tom. ¿Vienes a vértelas con el anciano? ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos? Encuentra cómo subir a lo alto del State Building y contacta con el grupo de la resistencia Busca ascensores, escaleras, lo que sea Los niveles de radiación deberían ser aceptables en la parte superior del edificio Tu voz, Anya, cada segundo es glorioso ¿Te parece un buen momento para decirle eso? Gracias Ha sido duro, pero... lo he conseguido A ver, debería poder subir de alguna manera No 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 Solo ¡Vamos! Pues... ya está. En realidad no ha sido tan difícil. Se me voy a decorrar un poco, matar al tonto ese... ¿Quién coño eres tú, Blanquito? Eh, calma. Primero permíteme dejar completamente claro que no soy nazi. ¿Te has dicho que eres nazi? No, no, no. No soy nazi. No soy nazi, ¿vale? Pues si no eres un fascista nazi, entonces eres de color o un desviado. Y como no eres de color, intentas pasar por desviado. ¿Crees que lo es, hermana Grace? No. Esperad, esperad. No soy un desviado, no... ¡Dios, te lo dije, puto nazi! ¡Joder! ¡Cabrazo! Voy a repetirlo. No soy un puto nazi. ¡Eh! O sueltas ahora, Super Spetch, y lo dejas aquí. O te pondré esta granada tan dentro del culo, que bailaré y cantaré mientras tus entrañas gotean desde lo alto del techo. ¿Entendido, tío? No. Mire... No tengo tiempo para tonterías. Hemos intentado contactar con vuestro grupo. Estamos organizando una revolución en América. ¿Quién es? El círculo de Grayson. Especi, escolta a este cabronazo hasta la casa y dale una comida caliente. Le pondré el seguro. ¡Joder! Fantástico. ¡A cubierto! Tranqui, hombre. Es falsa. ¡Qué sentido del humor! Tío, ¿me aplastas? Es chili, ¿ok? Es la receta de papá, pero no hay cuchara. Gracias. ¿Y esa... ¿Vaya para pollos? ¿Vaya para...? Es mi jaula de Faraday. ¿Lo pillas? Evita que la conspiración alienígena nazi nos encuentre. Casi me mata el puto William Blaskovich. ¡Joder! ¡Qué hombre! ¿Te importa? Así me gusta que lees el pecho y el fútbol, ¿eh? Estabas cuando la bomba. Así es. Sobreviví porque cuando estalló me encontraba bajo tierra. Cuando salí, la ciudad parecía una visión del infierno de Dante. Recuerdo a los heridos que vagaban entre el humo. Recuerdo los gritos a través de los edificios derruidos como espectros aullantes. Recuerdo a una madre con su hijo. El niño se había quedado ciego y tropezaba en ese caos mientras llamaba a su madre. Tenía los brazos extendidos. El calor de la bomba había derretido la piel de sus bracitos. Y parecía que llevase una camisa dos tallas más grande. Recuerdo a su madre. Recuerdo a su madre. Intentando llegar hasta él. Se arrastraba porque había perdido la mitad de su cuerpo allá. ¿Qué se piensa en un momento así? Cuando ves que has perdido cuanto amas. ¿Qué se piensa en un momento así? ¿Eh? Te vas a quemar. Joder. Eso dejará en marca. Fueron unos monstruos. Monstruos no. Hombres. ¿Os dais cuenta que es una crítica en realidad? Te acompaño en el sentimiento, Blaskovich. Aunque hablé poco con Caroline, me parecía una gran mujer. Tenía muchas pelotas. Pelotas. ¿Por qué siempre se usa pelotas como una maldita definición pre-determinada del valor? Son algo pequeño y delicado. Y están todo el tiempo quietas dentro de su diminuto y cómodo envoltor y arrugado de piel. Joder. Es un misterio. Lo que no es un misterio es el dulce néctar que producen. Sí, yo tengo un par de niños en camino. Qué mono. Es niña. Lo siento. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué pasa, especie? Cerdos. Muchos por las escaleras. Un puto ejército. Joder. Los han encontrado. Dame el bebé. No te preocupes. ¿Algún plan de huida, señor Blaskovich? Ania, necesitamos evacuación. Comprendido, William. Dios. Envío a Has-1 y Has-2 para la evacuación inmediata. Bien. Id al tejado. Retendré a los hijos mientras llegan. Hermanos y hermanas, escuchad. Que todo el mundo suba al tejado. ¡Ya! ¡Nos marchamos! Llevad cuanto podáis cargar. ¡Daos prisa, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Coged todo! ¿Todo bien? Asegúrate de que lográis escapar. ¿Y ahora? ¡Venga! ¡Venid a por mí! ¡Cerdos fascistas nazis blancos! ¡Ja, ja, ja! Me encanta es dios. Quizá... Vaya. Quizá no ha salido todo lo bien que yo quería. Joder, sí que es efectivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que ni siquiera sé cuántas ventajas tengo, pero bueno, no importa. Tenía el golpez fijo en el otro también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba cubierto. O sea, ¿qué mierda me estás contando? ¡Suscríbete! Bien, debería ponerme a mejorar mis armas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Infectia mi confrontación! ¡Hey! ¡Teacks el mon RFP! ¡Anda más retina! ¡Link de esas hielos! ¡Lan 14 Çoks environmental, Get in! Dios No No me ha visto Bien Debería poner bien Si 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 Corar mis armas No Corar No No Debería No La iga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... ¿Quién es una pequeña zeta? Tú lo eres, Abby, claro. Una pequeña Grey. Una Grey pequeñita. Hay que arreglar las cosas, Grey. Devolver el espíritu de lucha al pueblo americano. Iniciar una revolución. Mierda. Hemos luchado cada día, joder, Blaskovich. La América Blanca ha hecho las maletas y se ha rendido. Creo que ya no tiene ganas de combatir más. No, hacen lo que el puto Führer les dice que hagan. Tonterías. Quieren luchar contra los nazis igual que nosotros. Solo necesitan que les digan cómo. ¿Sabes quién manda en el sur desde que los nazis llegaron? El puto Ku Klux Klan. Tengo razón. Así es. Dime, ¿qué harás? ¿Irás a cogerles de la mano? ¿Tender puentes y a persuadir para que se unan a nuestra causa? Despierta ya, Blaskovich. Olvídate de los traidores. Céntrate en los de abajo. Mira, estoy en las últimas. No sé cuánto tiempo me queda. Ni siquiera puedo permanecer en pie sin ayuda. Los hay peor. Quizás tengas razón. Y los americanos se hayan acostumbrado a la tiranía. Y quizás los nazis sigan mandando después de que yo la palme. Grace siempre tiene razón, hermano. Lo aprendí a las malas. No lo sé. Pero dejar. A los americanos sin libertad es jugar con fuego. Y pretendo echar gasolina. Deben saber que no tienen por qué aguantar más. Y lo sabrán, aunque eso sea lo último que haga. ¿Ves? A eso me refiero, Blaskovich. ¿Quieres aterrorizar a los nazis? Darles fuerte y que todos lo vean. ¿Quieres causar un verdadero estropicio? Pues soy la mujer apropiada. Así que si aún tienes capacidad y ganas para matar nazis... ...tienes suerte. Tengo un plan que conmocionará a toda la nación. ¡Ah, joder! ¿Puedo volver a casa, Rosalind? ¡Claro que sí! ¿Qué piensas de este esmento? Bien. Creo que ya te tengo, mi pequeño Goyim. ¿El sos? No lo sé, Maxelle. Bueno, bueno. Aquí es donde se toman las decisiones. ¿Dónde hay un sitio cerca para dormir? Este parece libre. ¡Súper Espes! Eh, Blanquito. Necesito un nuevo hogar para mi gente. Enchufes acceso a la sala de radio y un baño. ¿Vale? Sí, señora. Claro. Sí, jefa. Dormiremos aquí. Claro, hermana. Muy bien, escuchad, gente. Aquí el Blanquito os dirá dónde instalaros. Después de eso, dad una vuelta, buscad un sitio para dormir, conoced a la tripulación. Ah, y comportaos, ¿vale? Por aquí. ¿Hay nucleares a bordo? Sí, las hay. Tenemos almacenadas cabezas nucleares abajo, en la sección F. Tenemos que echarle el guante a una. Pero hemos vuelto a sellar la entrada a esa sección. Porque se ha inundado desde la tarde. Blaskovich, ¿sabes nadar? Mira, esto no está mal. ¿Qué coño es esto? He preguntado, ¿qué coño es esto? ¿Esto que tengo aquí es un inodoro que funciona? Sí, sí, este inodoro puede deshacerse de todo tipo de residuos. Heces, orina, vómito, lo que sea. ¿Tiene papel higiénico? Si con eso se refiere al papel higiénico, sí, sí. Claro que tenemos que racionar las existencias un poco. Pero ahí dentro hay papel. Dios, oh, Dios mío. Sí, sí. Oh, mi buen Dios. Un inodoro que funciona perfectamente. No pensé que llegase nunca este día. El tío. Solo que... Vale, vale. Voy a estar un rato ahí dentro. Buena suerte. ¿Qué es esto? Eh, necesitamos esa cabeza nuclear de la sección F. ¿Puedes ir a por ella? Sí, hombre. Ya voy. La crees muy lista, eh. Hostia, esto no había visto. Jeje. Sí. No, no, no. ¿Eh? Vale, pues volvemos. Sube, hombre. Hola, Ger Blaskovic. Hombre. Ania dijo que me daba este terminal para que fuese de alguna utilidad. Pero se rompió en el ataque. Vaya. Arreglarlo. Ger Bombate dijo que podría arreglarlo. Qué amable por su parte, ya. No, 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 no puede ser, estúpido golem. Todo porque lo has ganado. ¿En serio? Seth, yo no te creía así, eh. Eres el puto amo a Max. Muy bien. ¿Eh? Te he puesto a llorar. Bueno. Vale. No sé dónde es. Segundo, armas. Pistola. Cargador de tambor. Brega, capacidad. Ah, cero kits. Ah, ahí salen. Vale, ya está. Ya sé dónde mirarlo. Vale. Y... Sección F. ¿Y dónde está la sección F? No, me ni a uno. No. Aumenta la velocidad de movimiento estando agachado. Señores de alarma de los comandantes quedan en interferir, lo que retrasa su activación. Aumenta el daño a las armas silenciadas. Ah, eso mola. Toda la regeneración de salud. Total de munición. Voy a tener mejor... Un cargador de las armas pesadas. Con granadas. Mita capacidad de granadas. Sobre carga de salud. Ah, esto ya lo he hecho. Vale. Pues... ¿Cómo coño llevo a la sección F? ¿Has visto ya el nuevo matadero que Seth construyó en la galería de Tiran? Lo he probado, pero... Un placer, Capitán Blaskovic. ¿Qué tal? Pues ya he entrado. Pues ya lo he encontrado. Ah, la sección F. Vale. Hostia, me había olvidado completamente de ella. ¿Veis a mí, oyes? Voy a ir a pescar esa cabeza nuclear. Recibido. Tenme al tanto. Mira. Con que no haya... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tu traje. El calor húmedo. Este picor horrible. ¿Cómo lo soportaba sin rechistar? Me aprieta tanto que me cuesta respirar. Y aún así, Caroline, has dejado dentro un vacío inmenso. Vale. Pasamos por aquí. Pero si estoy en pie solo por tu traje y por la causa. Y por Anya, su voz, su gloria, me sostiene. Venga, hombre. Esta vez... ¿Sarcófagos de hibernación? ¿Invernación? ¿Eh? Ah, ¿para qué? No veo una mierda. Necesito luz. Lógico. Coño. No está el otro. Ah, pues ha muerto. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? La muerte. Parece que estuvieran diciendo algo, pero al mismo. No... Yo no sé... Hasta qué punto... Sí... Hmm... ... ... ... ... ... hay algo en lo que puedo debería poder disparar a algo y si aún me recibes he llegado a esta conclusión pase lo que pase no puede enterarse de que va a criar sol a nuestros bebés hasta entonces esa carga es solo mía me ha asustado y si aún me recibes he llegado a esta conclusión pase lo que pase no puede enterarse de que va a criar sol a nuestros bebés hasta entonces esa carga es solo mía me ha reventado y si aún me recibes he llegado a esta conclusión pase lo que pase no puede enterarse de que va a criar sol a nuestros bebés hasta entonces esa carga es solo mía hostia pero es que me revienta tampoco he ido vamos a coger esto esto no hay lo que ha visto y si aún me recibes he llegado a esta conclusión pase lo que pase no puede enterarse de que va a criar sol a nuestros bebés hasta entonces esa carga es solo mía hasta entonces esa carga es solo mía vamos 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 me Yo tendría que haber llevado esto, haber disparado con esto. ¿Qué más debería hacer? Oh, tengo 200. No, 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 no. Venga. Alguien más. Oh, qué bien, no querían nada de vida. Sí. Grace, encontré la cabeza nuclear. Bien, dásela al viejo. Seth, ¿no? Le he pasado los detalles. Cuidado, Simpson, no es un Sasuke. Está bien. Deje que le vea, está un poco pálido. ¿Sienten náuseas? ¿Tiene fiebre? Estoy bien. ¿Cómo nunca? ¿Cómo nunca? Bueno, tengo que ocuparme de esto. Usted descanse. Ya lo haré cuando muera. Pues hágame un favor. Antes de morir ve a Grace. Está en el timón. Ya sabe, en la habitación de Caroline. ¡Sed! ¡Sed! Sí, señor Wyatt. ¿Alguna vez ha hablado con Dios? ¿Con Dios? ¿Qué? Sí, muchas, muchas veces. Vaya. ¿Y qué le dice? Aún estoy esperando que me responda. ¿O qué? Rayos. Esperaba que pudiera ayudarme a comprender algo que vi antes. ¿Qué fue lo que vio? Una hostia. Vi autopistas en el cielo, ¿sabe? ¡No, no toque! Una luz se extendía por las galaxias y formaba como unos patrones simétricos de colores y viajaba por ellos a la velocidad de la luz. Ajá. Y parecía como si la realidad se hubiera plegado sobre sí misma y yo estuviera atravesando unas barreras dimensionales y pudiera verlo todo. Ajá. Excepto que había dejado de existir. Es decir, estaba allí, pero no era yo. Esto es muy interesante, sí. Y desde mi posición ventajosa podía ver estos... estos patrones de luz que formaban unas raíces que llevaban a una forma infinitamente colosal. Como una especie de árbol geométrico mayor que el universo. Y... y... y entonces... oí algo. Una voz retumbó en el centro de mi conciencia. Y este... este ser... Ajá. Esta forma. Habló y sólo pronunció una palabra. ¿Qué? Visitante. ¿Visitante? Sólo esa palabra. Visitante, no... No sé, es difícil de explicar. Ah... Meche... Eso es... Es... es un dat... Los diez sefirot. Ah, sí. Los diez. ¿Qué? Estas visiones... ¿Cómo le llegaron? Como en un sueño. En un sueño. Esto es asombroso. ¡Asombroso! Tengo muy pocos libros en inglés sobre el tema. Oh... 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 Bueno, escúcheme bien. Estudie este. Muy bien. Es algo muy importante. Venga a verme. Si tiene alguna revelación o alguna observación que hacer. Lo que sea. ¿Me comprende, Jingle? Gracias. De acuerdo, Osset. Eso es, señor Wyatt. Oh, gracias. De acuerdo. ¿Sí o qué? Está hablando del árbol de la vida. Ahí he visto algo que brilla ahora. Hombre, la parecida. Sí, claro. Creo que eres tú que te emocionas. ¡Holly! ¡Gordy! No había tantos negros. No había tantos negros. ¡Gordy! Eh... Por aquí, hasta el final. Y a la izquierda. ¿William? Sí. Vamos a hablar contigo. No me jodas. Parece que me estuvieras evitando. ¿Qué pasa? Háblame. Mírame, Anya. Soy el hombre de Ogonata. ¿Cómo me voy a acercar a ti? Me da igual. Encontraremos una solución, como siempre. Oye, ¿por qué no lo intentas? Porque me estoy muriendo. Y cuanto más tiempo pasemos mirándolos, será más duro. En una semana estaré bajo tierra. Eso no lo sabes. ¿Predices el futuro? No actúes como si ya supieras lo que va a suceder. Bueno. El baño funciona. ¿Especí, aún sigues aquí? Mueve el culo hasta control de misiones y pon las cosas en orden. El helicóptero Has-2 ya está en marcha en el hangar y te llevará hasta Galveston, pero desde ahí tienes que improvisar. Claro, jefa. Blaskovic, ve a la hangar y asegúrate de que el Has-1 está listo para la misión. Interrupción ahí. Tuve de guay. No estar ahí para ti. No educar a nuestros hijos es muy duro de aceptar. Pues no te rindas, William. Porque yo nunca, nunca lo haré. Jamás. Ven conmigo a las duchas. Te quitaremos esto y te limpiaré. Hueles mal. No, mi amor. Me da miedo quitarmelo y no podré volver a levantarme. Debo seguir en pie. Mientras pueda. Bueno, Caroline. La cagué. Se lo he dicho. Resulta que a quien intentaba no hacer daño. Era a mí mismo. Joder. ¿Qué tal, Hati? Estas malditas cicatrices de radiación en mi tripa. Últimamente me pican un horror. Necesito toda mi fuerza de voluntad para no rascarme. Paz. Aquí tienen un científico asombroso. Bonita embarcación, amigo. Ve a ver si tiene una crema calmante o algo así. No sé, Laini. No quiero molestarle solo por un maldito picor. ¿Y ese puto gatomón o lo que sea mejor de los pelos de puta? ¿Y pensabas que teníamos un espectáculo de rarezas con superespeche en Nueva York? Hola. ¿Te refuerzas cuando contó la historia de cómo su padre y él fueron a buscar alienígenas al desierto y casi acaban muriendo de sed y tuvieron que espinalizarles por las llagas? Madre mía, pero no para de tontos. ¿Dónde voy? No voy a mostrar el helicóptero. Que yo sepa. El hangar. Está. Ahí. Me encanta. Me encanta. Me encanta como Blaskovic intenta... No sé, no se lo voy a decir porque mi carga y tal... Cinco segundos después. Es que me voy a morir. Es el puto A. Ah, que tengo un motor por ahí. Creo que necesito más combustible. Señor. ¿Y dónde os haces? ¿Estás bien, hermano? Estoy bien, estoy bien. Bueno. Estoy bien. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Más? Helicóptero listo. Debería decírselo a Grace. Vale. ¿Cómo estás, Capitán? Bien. Bien. Voy a ir a encontrar a la tonta esta. Saludos. A veces pienso en Cosmo, el perro que tengo en Italia. Lo echo de menos. Cosmo. Y mi hogar. A ver. Hola. No, tú no. ¿Qué pasa? La voz me dice que el mayor asesino se viene abajo. Me sorprende que hayas vuelto de Manhattan de una pieza. ¿Puedes dar a qué más? Quiero más. A ver qué hace. Mírate la cara. Mírate la cara, cumbión. Estás pálido como la ceniza. Cuando te miro, escucha. Tienes que cuidarte bien. Ese hombre es el mayor asesino de todos. Max tiene la suerte del principiante. Le enseñó un truco nuevo. Y mírale ahora. Increíble. Madre mía. Amigo mío. Hola, Ania. Hola. ¿Qué sucede, Siglo? Me alegro de verte. No he podido encontrar mantequilla de cacahuete, así que no estoy de muy buen humor. Me preguntaba si podríamos hacer algo juntas más tarde. ¿Qué? No lo sé. Alguna clase de actividad recreativa. Puta gorda, tío. Y hazlo con atención, Sigrun. He consultado los informes sobre ti. Una atrocidad tras otra. ¿La masacre de Yosemite? ¿El incendio del gueto de Baltimore, Nashville? Para. Solo seguía a mi madre. Yo no era responsable. No cometí esos actos personalmente. Si no confías en mí, ¿por qué no acabas conmigo ahora mismo? Pero estabas allí. Y viste cómo sucedía. Y no hiciste nada para detener a tu madre. Me habría considerado débil. Si hubiera avergonzado. Yo solo... ¿Qué? Yo solo quería complacerla. Siento náuseas. Y no sé si es por el embarazo o por ti. Qué gordo. Hola, señor. Pero, pero... Hola. Oli. ¿Qué tenía que hacer? Vamos, welcome Grace. Grace, Grace, Grace. Está aquí. Detrás. ¿Quién es el delgadito? Estoy subiendo las escaleras. Y... Por aquí. Por aquí. Y ahí está. Venga. Grace. ¿Eh? Listo. El Hasul lo puede partir. Gracias. No, hombre. Es hora de que nos reunamos. Cruza las puertas para alcanzar los 32 senderos de la sabiduría. Pero, ¿en referencia a qué? ¿Qué tal, amiguito? ¿Tienes cosquillas? Max. Joder, Max. No te había visto. Mira, Max, ahora estoy... leyendo algo muy complicado. Y tu robot de juguete no es compatible con esta clase de viaje del alma, ¿vale? Max. Max, no pasa nada, tío. Mira, este rollo es muy complicado para ti. ¿Por qué no vas a cuidar de tu cerdita? Verás, intento encontrar la referencia de estas puertas. Y creo que no lo entenderías. Max, esto es literatura filosófica muy avanzada, ¿vale? No puedes señalar a... ¡Eso es, Max! ¿Cómo lo has...? Ven al timón, Wyatt. Hola a todos. Tenemos que armarla. ¿Tenéis armas nucleares? ¿Y yo un objetivo? Uno muy bueno. ¡Uuuh! Muy bien, jefa. Sí, así se hace. Me encanta. Bien. Genial. Veréis. Envía a Especi a su ciudad natal, Roswell, Nuevo México, a preparar la misión. Ahora hay un túnel accesible desde el escondite de Especi que lleva hasta la base subterránea ultra secreta de los nazis, donde experimentan con una loca tecnología alienígena. ¿Roswell, Nuevo México? ¿Roswell, Nuevo México? Si es nuestra. ¿Qué es eso de nuestra? Sí. ¿Te gustaría saberlo? ¿Para poder mandar mensajes en clave a tus amigos de Berlín? ¡No! ¿Qué mierda hace ella aquí? Grace, tía, es buena gente. Es una maldita nazi. En tu nave. ¿Qué te decía, abuelo? La base secreta de la que hablaban la creamos nosotros. Lo está G-Shut. Uno de los mayores refugios. Sí, ubicado bajo tierra, cerca de lo que ahora es Roswell, Nuevo México, pero existe desde hace mil años, mucho antes de que América fuera subyugada por los europeos. Contenía tecnología sobre investigación antigravitatoria, algo que podía haber cambiado el rumbo de la guerra. Le dimos acceso a ella al gobierno de los Estados Unidos, pero ya era tarde, América cayó. Los nazis cogieron la base. ¡Oye! Joder, esto no le gustará a S.P.C. Él creía que eran alienígenas. Una vez vi una nave estrellarse allí en el 47. ¿Por qué te interesa el sitio? ¿Sabes lo que es el Overcomando? Sí, nena. Son todos los mandamases que dirigen la máquina de guerra nazi. Sí, pues los nazis lo trasladaron a su refugio, Seth. Lo que hay allí es tan importante que lo más alto de la jerarquía nazi dejó Berlín y se fue a Nuevo México. Y por eso necesita esto. ¿Qué diablos es eso? Una bomba nuclear portátil. Vamos a eliminar al Overcomando, a cercenar el liderazgo nazi, a desestabilizar el puto país y a hacer saber a la gente que vuelve a haber lucha. Blaskovich, toma. Irás a Roswell con ella. No podemos llegar en helicóptero. Te dejaremos en la costa, cerca de Galveston. Desde allí viajarás hasta Roswell. Te reunirás con Super Space en el Papa Joe's All American Diner y colocarás la bomba nuclear en el corazón del Overcomando. Luego lo volarás por los aires. Oh, no, no puede ser. Dale, Blaskovich, busca el Papa Joe's All American Diner. Reúnete con Super Space dentro del restaurante. No te salgas del papel. ¿Qué pone? Asesinato, asesinato, traición. No me sale la palabra. Actos de vandalismo. O sea, disparar contra actores de la nación. Terrorismo. El soporte a los terroristas. 49 tiene. Muscular. De grandes... Que no entiendas por qué está en inglés. Oh, no, esto ya no. Vale, me parece correcto. Antes de moverme por aquí. Que ya estoy viendo cosas que... Que, que, que es... Bueno. En fin. Lo voy a dejar aquí. Ya no esperamos la próxima vez. Porque esto promete ser muy divertido. En fin. Gracias.